Estamos un día más en la caja mágica, los únicos campos de Madrid cubiertos y estamos con Spursito, Papi Gaby Me he traído a otros tres chavales que me he encontrado, han venido en tren, venid por favor, igual los conocéis, igual os suena alguno Ojalá les suena un poco ¡Qué pulmón tiene mucho! La verdad que ha estado increíble ¿Y qué hacen aquí? ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿A jugar a fútbol? ¿Pero conmigo? ¿Tú quién eres? ¿Por eso? ¡Ah! ¡El nuevo fichaje! Vale, vale, ya entiendo, vale, vale Vamos a hacer un reto, evidentemente, con una... ¿Cómo se llama? Espera, espera, o sea, entras a la hélice ¡Coco, Juan, Robert! ¿Y las palabras? ¿Y las palabras? Vale, vale, vale Un discurso, ¿no? Estoy emocionadísimo, menos mal que no se me ve de cintura para abajo porque si no estoy rayando el suelo ahora mismo, dejo un surco, ya está No, te falta lo más importante ¿El qué? ¿Cuántos likes? Ah, claro Ya es el relevo de Eric, ¿eh? Te toca, a ver, toca Hostia, Eric 52.795 Pero en cuanto Llegamos ¿Llegamos qué? Te has flipado, ¿eh? No, no, en 24 horas ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Esto es la hélice, carajo! ¡Esto es la hélice, carajo! 52.790 Uno o dos, ¿sabiales? Uy, allá que sí hay Un golpeo, nada más Pues, ¿veis? ¡eso! ¿Alguien va a decir lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues, claro, sí, por favor Una ruleta ¡Oh! Vamos a hacer... ¡Dote! ¡Dote! Hay una ruleta con distintos colores Verde, amarillo y rojo Verde, un punto Amarillo, dos puntos Y rojo, tres puntos Pero en cada color Hay una variación con la pierna mala Que te dará medio puntico más Penaltis Luego fuera de la... No, no, no te lo voy a quitar Es que... Ahí Así eres como del... Penaltis Si no hice un negro Penaltis fuera del área y voleas Ya está, ¿quién empieza? Coco de C ¿Coco de C? Toma, la ruleta Bolea fuera del área Penaltis fuera mala, ¿no? O pierna buena, puede ser O la de medio A un punto solo Es un punto solo ¿Está muy lejos? No, pero lo enseña a la cámara Qué bien se ve No, se ve muy bien Es un puntico Pero oye A un puntico A un puntico A un puntico A un puntico A pon el bote A pon el bote No se para la ruleta Tiro fuera del área, PB Pierna buena Tiro fuera del área, pierna buena A ver, fuera del área A ver, tres pasitos Cinco pasos Dos, tres, eh Estos son dos puntos Voy a tirar la falta al estilo ¿Cómo se llamaba el juego ese? Y no, y no zuma Y no zuma Y no zuma Y no zuma Lo chilló, los ha clavado o no ¿Quién tira? Yo tiro Y se pone no sé quién Gaby Ojo ¿Quién tira ahora y quién se pone? Gaby Lann se pone y... ¿Qué ha tocado? Tiro fuera del área Creo que es pierna buena también, eh Me ha tocado lo mismo, sí ¿Pierna buena? Un acontecimiento histórico O sea, es su primer disparo con la Lille De verdad que sí A ver, tengo la excusa de que si fallo estoy nervioso No, no, no La miradera ¡Vento, vento, viento, viento! Vento, viento, viento ¡Vento, viento, viento, viento! ¡Vento, viento, viento! ¡Vento, vento, viento, viento! ¡Qué saca vaya al aire! ¡Masito! Algo con la pierna Es que en la pierna es mala, me tocó Bolea Pero te va a tocar Tía, bolea, pero es que igual es con la pierna mala Es pierna mala, es pierna mala Es pierna mala, es pierna mala, es pierna mala ¡Vamos! ¿Cuántos botes? Buena ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Buah, qué locurón, chaval! Venga, venga, hay campeones Hola, te falta apoyar a tirarte Tú, espérate, que cuidado que no se cierra eso Vale, cambiamos, reto de natación Natación challenge Viene la policía Hostia, viene la policía ¿Cómo te sientes después de este espectáculo? Ridículo, chaval Eh, 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 eh ¿Te imaginas? ¡Dios! ¡Hala, otra pelota menos! Ahí está Tiro de fuera de la cabeza No, con la pierna mala, no Sí, 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 sí Con la mala, es pierna mala Es buena, es buena ¡Bien! 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 Fuera del área, pierna mala ¡Roberto, confiamos! ¡Roberto, confiamos! ¡Roberto, confiamos! ¡Roberto, confiamos! ¡Oh! 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 ¡Joder, toca el rober! Lo épico sería tocar a pierna mala y que la metiera ¡Buah! Roberto se está viniendo arriba Es el cerdo es fácil, ¿no? Claro ¡Oh! Penalti, pierna mala, cuidado ¡No, no, no, no! Tío, fuera del área, pierna mala ¡Oh! ¡Bulsa boquita! Tío, fuera del área, pierna mala Es que no está bulle Es simbolea, es simbolea Tío, que se meta un mundo malo, ¿sabes? Es una puta Eh, te salen pelitos en el ombligo Me salen pelitos de follarme a tu puta madre ¡Oh! Oye, espérate ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡No! ¡Oh! 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 La descoordinación esa Con la que ha ido ¿Eh, te ha tido 10 puntos? ¡No! ¡Somos malísimos, no! Segunda ronda y última, eh, ojo, cuidado Hermano, 10 puntos, tío, de todo el mundo Esto no puede ser Vale, volea afuera Con la pierna mala tiene toda la pinta ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Madre mía, tío! ¡Yo! 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 ¡Hermano! ¡Se ha sacado el rabo! ¿Te has hecho mala? ¡Hermano! ¡Cómo la mentira! ¡Pues ya estaría! ¡Pues ya estaría! O te toma lo mismo que a él, o no se puede Se la voy a devolver Fuera de la área, pierna mala Bueno, tiró fuera de la área, pierna mala El que perdía tenía un castigo No lo he dicho, pero al que pierda le ponemos un tweet entre todos ¡Co! ¿Habéis escuchado o no? ¡Co-Co! Si perdemos todos, menos él El que pierda un tweet pactado entre todos Ah, sí, algo se ha escuchado antes ¿Ah, sí? No te quiero meter presión ¿Y yo por qué tengo que perder? La primera ronda ha sido un lamentable La primera ronda era para llegar a los 10 minutos Yo no quiero tirar, tío Yo no quiero tirar El nivel, tío Yo tiro después de rober Uy, pierna mala fuera Pierna mala Vamos Si fuera, pierna buena yo creo Sí, lo mismo que antes Pierna buena ¡Pone, Kameni! ¡Y tú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vete sacando el móvil! Penaltis de la verdad ¿Quién es el peor jugador de la élite? Me apetecía poner tweet, la verdad Algo chungo ¡Shit! Es que para él lo chungo es lo fácil No, no, no te crees No, no, no te crees Dios, tiro de fuera del área con la pierna mala Sí, sí ¿Pierna mala? Sí, por el área pierna mala es eso ¡Uff! ¡Bueno, bueno, bueno! Los tres pasos de Gaby Esos son los pasos de Coco, tío ¡Alla voy! ¡No joda! ¡Bueno! ¡Uff! 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 Bueno, me salvo el momento, tío ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Volvo! 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 Es el verde, ¿no? El verde más clarito ¿La fuera del área, pierna buena ahí está? ¡No, no! Pierna mala Pierna buena, pierna buena Lo mismo que afuat— ¡Uff! ¿Es bolea? Si, si, si La metro ¡Ay! Ha caído lo mismo Es que con la infinita, eh Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer penaltis y delimit... Claro, el que marque... Gaby y yo hemos marcado, así que nosotros ya no podemos perder. Ahora lo que haremos es que todos los que, de momento, no han marcado, van tirando penaltis hasta que solo quede un perdedor. ¡Primero! ¡No me gusta, tío! ¡Mira, mira, Juanlo! ¡El equipo tiene mucha presión! ¡Ese tuit! ¡Ojo, Goku! ¡Vamos! ¡Me la vas a chupar! ¡Vamos! Va de bueno, no, es bueno, pero que no, tío. Fijaos, soy un poquito flipado, que os dejo elegir el lado. ¿Y dónde queréis? Silencio, por favor. No, no eréis nadie. Sí, sí, sí. Arriba derecha, arriba derecha. Arriba derecha. No, eso es una mierda. Arriba derecha, arriba derecha. Venga, va. ¡Uf, qué mal tirao! ¡No vale! ¡Uf, qué mal tirao! Una vez más, no la jugamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ajustadito! ¡Madre mía, qué presión, chaval! Lo va a reventar, hermano. ¡Los! ¡Uh! ¡Uf, ya es! ¡Va, va, va, va! ¡Eh! ¡Oh! Es que está muy cerca, ¿eh? ¡Venga, tú, peón! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora sí, la decisiva. Pierna mala. ¿Está rezando? ¡A Xero, ¿no? ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué clase, qué calidad, po! ¡Madre mía, loco! Pero si, mira cómo tira con la pierna mala. ¿Yo cómo le voy a ganar? Después, no, no... ¡Ya falló! ¡Ojo! ¡Ojo el tuit de Juanlu que se puede venir! ¡Cojo, ahora no falles! ¡Ah, hostia, es verdad que tengo que chutar! ¡Hombre, no! ¡No! ¡No! ¡Es que, es que, es que, es que, es que, es que su boca! ¡Duy, si pierde los dos y ya está! ¡Sí, lo veo! ¡No, no, última! ¡Última oportunidad! ¡De Rabona! ¡De Rabona! ¡Pira papel, tijeras! ¡De Rabona! ¡Pira papel, tijeras! ¡De Rabona! yo diría viva el sevilla dragon ball está sobrevalorada vas a decir lo siguiente a ti que te gusta dragon boy cuando me anunciáis en verdad no soy del medico hoy del madrid que ponga en mi corazón están la élite y el sevilla bueno tenéis en la descripción los canales de todos porque hemos hecho retos épicos me da eso y nada venga nos vemos adiós y chupame la verga